para seguir con la temática tuvimos una tuvimos un seguí la frase que decía algo así como esta noche buena le pido a mi familia así era así a ver esta noche buena le pido a mi familia bien y dentro de los mensajes atención escuchamos este esta noche en buena a mi familia le pido que por favor no se hable ni de fútbol ni de política porque después terminamos todo en quilombado y a las puteadas y la puja de eso se trata la noche buena de pasarla bien pero parece ser que decenas o cientos de familias en vez de tener una noche de paz una noche de amor tienen una noche llena de quilombo al 2 4 10 101 9 un quilombo las tres líneas de comunicación telefónica al 101 9 mensaje de texto problemas y discusiones en noche buena historias de discusiones en tu mesa de noche buena la peor noche buena que tuviste en tu vida la noche buena de las discusiones y los problemas que pasó donde estaban en la casa de quien quien abrió la boca quien siguió pudieron terminar de comer o se pudrió todo antes hoy a partir de este momento al 2 4 10 101 9 las tres líneas de comunicación telefónica al 101 9 mensajes de texto historias de problemas y discusiones en la mesa de noche buena 2 4 10 101 9 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! queríamos felicitarles las navidades y que pasen un feliz año nuevo ¡Fiesta! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! las tres líneas de comunicación telefónica historias de discusiones y problemas en plena mesa de noche buena 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 Mensajes de texto Yo el 24 voy a armar un cordero, pero es para mi familia Voy a hacer un arrollado de pollo Yo el 24 voy a armar un cordero, pero es para mi familia Voy a hacer un arrollado de pollo ¡Basta! ¡Basta! No pueden estar discutiendo, voy a hacer un arrollado de pollo ¿Una cerveza? ¿Taiquiri? Bueno ¿Tequilazo? No, un momento ¿Dónde está el coñac? No ¿Whisqui? Pará, pará ¿Una cerveza? Abuelo, no discuta, no grite, no grite ¿Dónde está el coñac? ¡No grite! Hola Hola, ¿quién sos? Soy Raquel ¿Cómo andás, Betis? Qué divino poder hablar contigo y contarte esto Hola Raquel ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo estás, Raquel? Bien, bien Vené con los muchachos Te vas a divertir Pará, pará Los muchachos no Los muchachos no No, no, no Dejá a los muchachos tranquilos Raquel, ¿con quién pasás el 24 a la noche? Bueno, mira Yo lo paso con Con mis consuegros Y mi hijo Y todo lo demás Pero te voy a contar algo Que pasó hace unos años Sí Que es muy fuerte Bien Te escuchamos, Raquel Bueno, mira Mi madre Este Solo es igual Tiene buena relación con mi padre Porque está Lo invita, ¿no? ¿Cómo? Pero igual Pará, pará Mi madre y mis padres Están separados Sí Pero ella lo invita En noche buena Porque está Está todo bárbado Bien A su vez Tiene un sobrino mío Que vive en Estados Unidos Sí Con un amigo Este Que habla solo inglés, ¿no? Sí Y bueno Y al rato de estar ahí Se empiezan a pelear De una manera Viste, mis padres Pará, pará ¿Quiénes empiezan a pelear? Tus padres Mi madre Mi madre Mi padre Pará, Raquel Estabas en la casa De tus consuegros No, no, no Estaban en la casa de mis padres En la casa En la casa Ah, bien, bien Perfecto Madre y padre Jugaban de locatario En la casa de ellos Ah, ahí está Entonces, este Bueno Se empiezan a pelear Y yo le empiezo a cantar A mi sobrino No, ché Pará Raquel Raquel ¿Por qué se empezaron a pelear? Ah, por cualquier cosa ¿Por qué? Cuando decís Se empezaron a pelear ¿Es discusión? ¿O se tiraban con Con el cordero? No, no se tiraban con el cordero Pero mi madre Le decía cualquier cosa ¿Viste? Cualquier cosa Y mi padre bancaba Levantando la voz Levantando la voz Levantando la voz Perfecto Perfecto Pará, pará Y tu viejo Tu viejo Bancaba No molaba una mosca Con él No, no, no No molaba una mosca Pero el ambiente Era una porquería ¿Viste? Y yo le empecé a cantar A mi sobrino No, chéve No, chéve amor Y te empezó a tentar De la risa ¿Qué hizo el pibe Que solo hablaba en inglés Y que venía invitado? Qué horrible Es una discusión Encendió todo Encendió todo Y no entendía nada Y sabés una cosa Se empezó a morir De la risa Y me dijo Y mi sobrino me dijo Mirá, yo creo que La mejor navidad Y divertida Que pasé ¿Viste? Pará ¿Terminaron de comer O se fueron antes? No, no, no Fueron a ver los cohetes Que no había ninguno Porque vivíamos En el centro En el centro No tenían nada ¿Viste? Pero bueno Pará Pero Raquel Una vez que vieron los cohetes Como te gusta decir a vos ¿Volvieron para el postre O rajaron temprano? No, nos fuimos todos Tu madre y tu padre ¿Entraron después de ver los fuegos Y no había nadie? No, no Mi padre se fue para su casa Estaban divorciados Claro Se quedó mi madre Cantando Leche de paz Hola 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 ¿Cómo estás? Feliz Navidad Gracias igualmente Para todos ustedes también Para los abonidos La audiencia A todo el mundo A todo el mundo ¿Quién sos? Patricia Hola Patricia Bienvenida Muchas gracias Patricia Bueno, esto es algo de terror De terror para contarte Es de terror esto Es de terror Es de terror Esto es de ¿Viste las películas navideñas de terror? Sí Bueno, literal Esto es como Mi pobre angelito Ahí va Bueno, no, no Pero mi pobre angelito es un chichete Prefiero la película de mi pobre angelito Atención Esto es una reverenda caca Mirá, escuchate esto En el 2008 Atención ¿2008? 2008 2008 Y lo acuerdo Y te juro que me lo recuerdo Como que si hubiese sido ayer Sí Para mí es un terror Vivir el 24 de la vuelta Claro Porque por más que Por más que todo esté bien ahora Uno no deja de olvidarse Lo que pasó en ese instante No, y aparte que no tiene perdón de Dios O sea, creo que Dios baja al mundo Y le pega un rayo a esta mina ¿Qué pasó? Mirá ¿Qué pasó? Mi maestro Veintitrés años Sin ver a su hermana Veintitrés años Pepi Si yo te llego a cortar Es porque no es mi padre Porque si me escuchas hablar de esto Me mata Bien Este Bueno, está Veintitrés años Sin ver a mi madre ¿No? Llega un día Se comunica con nosotros Pará, pará, pará Pará, pará Veintitrés años Tu mamá sin ver a su hermana O sea, tu tía Sí, que es de Estados Unidos Entendí bien Porque la cosa es Aclarar todo Son Veintitrés años Que tu mamá No vio a su hermana Sí Bien Literal Vivía en Estados Unidos Porque Sí Bien, perfecto No, pará Pero no es porque la abandonaron O la adoptó una familia No Se fue a Estados Unidos No, porque mi tía se fue Con un familiar Que ella tenía allá Quiso irse De al lado de la madre Y eso Este Y de la familia Porque ella siempre se creía Como que era la oveja negra Y como que era la Nadie la quería Y mentira Eso no era así Bien Lo único para Antes que arranques Con esta historia Que ya empezó Lo que te quiero decir Es que si viene tu viejo No cortes Vos no ¿Te dejo? No, no, no Vos no hables Y yo te voy haciendo Las preguntas Y vos me decís Sí o no Está, está Porque si mi padre Me escucha hablar de eso Me va a matar Dale, sigamos Adelante Entonces Ya un día se comunica Empieza a hablar A mandarse cartas Con mi abuela O sea, la mamá de ella Sí Y se arregla De venir a pasar Después de 23 años Una fiesta juntos ¿En dónde? ¿En Estados Unidos O acá? En mi casa Acá en Montevideo En Uruguay Bien A mí había algo De ella que no me gustaba Yo siempre tuve eso Una cosa media rara Hacia las personas ¿Había una cosa rara Que no te gustaba? ¿De quién? Claro De mi tía Y yo nunca la había visto En mi vida O sea, porque yo tengo 28 años Y yo jamás en mi vida Había mi tía Pero olfateabas Olfateabas que había algo Que no te gustaba Que venía algo turbio feo ¿Estás? Algo muy turbio Este, ese día acá Después de tanto tiempo Meses a arreglar Para que viniera ¿No? Llega la tía Sí Baja la camioneta Y yo la quedo mirando Así, ¿viste? ¿Está todo bien? Me dice hola No sé qué Le digo Pará, no grites tanto Que estás saturando Estás excitadísima Porque estoy apurada Porque yo estoy trabajando Y todo miedo Que me caiga Pero alejá Alejá Pará Alejá la voz del teléfono Un poquito Y no No grites tanto Dale Estás como loca Dale Me encanta esta historia Bueno, o sea Estaba bien Al otro día era 24 Punto Estábamos todos reunidos Ellos ya habían empezado ¿Viste? Con una cizaña De meterle los senos ¿Viste? En el hombro a mi padre Tipo, se le arrimaba mucho Pará, pará, pará Pará ¿Dijiste senos? Eso se había Pará, ¿dijiste senos? Atención Sí, porque ella se había operado Y tenía Era muy Bolutuosa De adelante Todo lindo Divino Precioso Pero no necesitas Estar Rociando O sea, rociando Rosando 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 Con dos pedazos de coco Rosando Te digo yo Rosando Rosando Escúchame ¿De dónde De dónde vino Pará Calmate De dónde De dónde venía Tu tía De Miami De dónde venía De Nueva York De Chicago No sabés Creo que es Miami Miami Algo así De esa de Miami Miami No sé muy bien No sé muy bien En qué parte Porque si te digo Teniente Porque yo no la quiero Ni ver No me interesa Nada de ella Nunca busqué Información Nunca le pregunté Nada Llegó el 23 de diciembre A Montevideo E hicieron Nochebuena ¿En dónde? En la casa De tu abuela No, de mi casa En la casa De mis padres Ah, bien La casa En mi casa Bien, perfecto Y ella Pará Y vos Pará Vos notabas Atención Vos notabas Que Tu tía La hermana De tu mamá Rosaba demasiado A tu papá Con sus pechos Claro Cuando lo abrazaba Porque se le arrimaba Y yo, claro Yo era chica Pero yo la miraba así Y yo decía Güey, no soy boba Me doy cuenta De lo que estás haciendo Sí Este Y mi padre Todo Es un milito Mongólico Como todos los hombres Algunos hombres Claro Algunos Sí Este Le gustaba Pará 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 Cálmate Se está como loca ¿A tu viejo Le gustaba ese franelé ¿Sí o no? Sí Sí Yo no sé Si le gustaba o no Yo sé que yo lo veía Me veía nervioso No era tan grande Como para entender Lo que Bien Pará ¿Vos estás con manos libres O estás con auriculares? No Con teléfono Con el teléfono en el oído Con el teléfono en el oído Bueno Entonces tratá de bajar un poco La intensidad Así te entendemos Mejor Cállense Ahí esa risa me mata Nos quedamos Nos quedamos con las tetas de tu tía Dale Ahí va Sí Bueno La cosa no termina ahí Llegan los dos hijos de mi padre Los dos hijos de tu padre Que no son tus hermanos No O sea Claro No son mis hermanos Pero para mí son mis hermanos Bien Bien Medios hermanos Pero te llevas bien Sí Claro que sí Bueno Llegan los hijos Y cuando la tía los ve entrar O sea Miriam Los ve entrar Ay Bueno Sabés Salió corriendo Y Les hizo exactamente lo mismo ¿Entendés? Era todo el tiempo Atrás de ellos tres Otra cosa más triste Es que estaba mi tío también O sea Su marido Y se ponieron medio a todo Pará Y no hacía nada ¿Vos decís que esta tía también se apoyó Sí A los hijos de tu papá A tus medio hermanos Sí Ay Dios Pará Decime Lo hacía descaradamente Tipo Mi abuela había empezado a Ella tenía problemas con la CV Dice Esto ya no es gracioso ni mucho menos Sí Y le había dado una CV Porque Se había dado cuenta de todas las situaciones Que estaban pasando Sí Y no podía creer que Veintitrés años sin ver a la hermana Estuviera tenido todas esas cosas descaradamente Después de Claro Después de veintitrés años sin ver a la hermana Se apoyaba a su cuñal Sí Y aparte no Con Con chistes morbosos Sí Portando el marido adelante Que uno Y mi madre No lo quería ver No se daba cuenta No sé si era porque No caía en que La hermana era así Ella jamás iba a esperar Que la hermana hiciera algo así O sea nunca ¿Qué pasó? ¿Tu mamá reaccionó o no? Sí ¿Querés que te cuente cómo reaccionó? Sí Claro Todos estamos Claro Dale Mira Voy a contar Tranquila Lento Para que entiendan todos Sí Llegó la hora de estar todos en la mesa Un lechón gigante Todo en la mesa enorme Divina Todo todo Mi mamá se sienta generalmente siempre En una punta Y mi padre al lado ¿Viste? Sí O sea la otra Bueno está No me sale ahora ¿Cómo sé? Pará Pero se sientan juntos Se sientan juntos Para mamá y papá Sí Bien Ese día Mi madre se sentó en la punta de la mesa Como siempre Y mi padre se fue por el medio Sentarse al lado de la tía ¿No? No, no, no Atención Enfrente a la tía Como que si fuera una cruz Sí Dice Bien enfrente Y mi madre en la punta de la mesa Bien Tu papá entonces Se sentó frente a la tía En vez de sentarse Al lado de la mujer Sí Yo estaba sentada Al lado de mi tía Porque yo la vivía siguiendo Para ver todo lo que hacía Porque yo estaba re perseguida Con ella La odiaba Sí Este Me siento así Quedo así Y yo veía una pierna Que se movía ¿Qué era? Y mi padre agarró Y hacía tipo Movimientos medio raros Y todo Y yo era la única Que me daba Para mí O sea yo me daba cuenta Que pensaba O creía Que solo yo lo veía Porque yo estaba Estando al pendiente De todo lo que pasaba Atención Vos decís Vos decís Que tu tía Vos decís Que tu tía Le masajeaba Con el pie Ay Dios mío La chota papá La Digamos La pierna A tu papá El pitulín Y tu papá También hacía movimientos Acompañando Ese masajeo Ay Dios mío Claro Alguien que me alcance El bisturí No No está mal No está mal Pero todo esto En Nochebuena Ey Si Todo Vino papá Todo Ah no No Bueno mirá No Mi padre Mi madre En un momento Yo veo a mi madre Si Y por la quedo mirando Así como diciendo Vos mamá No vas a hacer nada Claro Cuando miro a mi madre Petitati Tenía una cuchilla En la mano No Se calentó tu vieja Agarró una cuchilla En la mano ¿Y qué pasó? Yo pensaba Que mi madre No se había dado cuenta Yo Claro Yo después A los años Dije Ta claro Mi madre No iba a ser Tan cara de pan Se iba a dar cuenta De lo que estaba pasando Claro Claro No iba a mostrarlo Ni aceptarlo En ese momento ¿Entendés? Si Bueno acá En ese momento Mi madre agarra Una cuchilla así Gigantesca Que era para cortar Lecho Atención Y le clavó La cuchilla En la cabeza Al lechuga Ah Ah Gracias a Dios No, no, no Es la primera vez Que me pasa Que pensé Que estaba Escuchando Un asesinato Al aire Nunca Pensé Que iba Directamente A la hermana No, es que En ese momento Todos queríamos Que le abriera La garganta Se lo merecía Pero nada Mentira Un chiste El cuchillo Terminó En la cabeza Del lechón Aparte Con la fuerza Porque eso Todo cráneo O sea Nosotros quedamos Así Y parles Que no con unos ojos Que parecían Dos huevos De huevos duros La tía Que se paró De la mesa Tiró Todo Para la mierda Salió corriendo La abuela Salió corriendo Atrás Y se la agarró 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 Para, para, para Y en algún momento Delante de todos En la mesa Tu madre Le recriminó La conducta A su hermana A tu tía Sí No, mi madre Mi madre se lo tomó La verdad que yo Admiro a mi madre La amo La adoro ¿Qué pasó? Y lo tomó De la mejor forma Y en realidad Ella actuó Después Que todo el mundo Se fue ¿Con tu padre? Claro, ¿qué pasó? Nosotros Eran las cuatro Mi madre Terminó tomando Unas pastillas ahí Tomaron demasiado Se hicieron un baile Acá, viste A pesar de todo Eso que pasó Hicieron un baile Mi madre Tardó de bajar Los pies a tierra Están mis hijos Pará ¿Y cómo bailaba tu tía? No, mi tía no bailaba Pará ¿No sacó a bailar A tu padre? No, sacó a bailar A tu marido Nomás Bueno, mal Menos mal ¿Se volvieron a ver Tu hermana? Pará Pero pará ¿Qué pasó? No terminó todo ahí No terminó ahí No Mi madre Entre venganza y venganza ¿Qué hizo? Sacó a mi padre a pasear Había un banco gigante Donde yo estoy ahora Trabajando en un taller ¿Vos podrás creer Que entre vuelta y vuelta Lo tiró Y mi padre Terminó con dos costillas fracturadas? Bueno Mucho La tía terminó Con un cuello De guirnaldas De luces En el cuello Un cuello Una luce de guirnaldas Dice Sí, claro La lucecita Sí Qué bonito, ¿eh? A esa hora Eran como las seis de la mañana Rajaron todo Mi tía Mi tía Esta Miriam Se fue a la mierda Con el tío Este Mi padre terminó En el hospital Que terminó Ni hicieron en el hospital Porque si no Íbamos a terminar Todos medio Este Pero ¿Y tu madre ¿Tu madre se volvió a hablar Con la hermana o no? No, nunca más Y mi padre también terminó Con una piña en la carretilla ¿Con qué? Con una piña en la carretilla Quedó con la Le descolocó La de la carretilla ¿Por qué? Mara ¿Por qué? ¿Tu madre no se hizo las lolas Después de esto? ¿Ves que va a ser Si mi madre tiene unas lolas Preciosas ¿Qué se hace? Ay, Dios mío No, no, no O sea Quiero estar el 24 En esa casa Hola Hola, ¿qué tal? Al fin Se escucha bien Sin tanta locura Y estridencia ¿Cómo estás? Bien Bien, ¿quién sos? Ponele Luis Hola Luisito ¿Cómo te va? Muy bien ¿Vos? Muy bien Hola Luis 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 Exactamente Eso quiere escuchar Contanos Luis Antes de contarte Antes de contarte Porque si tengo Te escuchamos Una pregunta ¿Por qué decís Las tres líneas de comunicaciones Si solo pueden mandar mensaje Al 719 Y al 2410 719 Y vos decís Tres líneas de comunicaciones ¿Cuál es la tercera? No Hay tres líneas Hay tres líneas Con el 2410 1019 Para que la gente sepa Que no es una línea sola Son tres Con un número solo Ah Pero miramos Bueno Te cuesta Para no hacerlo tan rápido Y dejar algunos Y temas que puedas Allí al aire No Mira Mira Pero noche 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 buena ¿No? Sí Navidad Sí Cena con mi familia Y estamos en un debate ¿No? Entramos a preguntar Sí ¿Qué escuchamos Cuando estamos En los tiempos libres Trabajando Mi familia Decía Todo tipo de música Música Y cualquier cosa Y yo comenté Yo en mi tiempo de libro Cuando estoy trabajando Escucho Al Peti Oh Pará ¿En la mesa De Nochebuena? Sí Entramos en un debate Sí, exactamente Pará, pará ¿Fui tema de Nochebuena De la familia? Sí, fue este tema Y creo que sos tema Peti En alguna otra mesa Más sos tema Pará Porque vos Estaban hablando de radio Uno se escucha música Sí, estamos hablando de radio ¿Y vos qué dijiste? ¿A quién escuchabas? Al Peti Al mejor Al mejor programa del mundo Que me tenía en las tardes ¿Y qué pasó? Entonces Mis primas Empezaron a decir ¿Cómo vas a escuchar A ese pelado infumable? Que nadie se lo banca Que este que lo otro Sí, sí Entonces, ¿sabés lo que le dije? Sí A mí, al Peti Me lo respeta Yo no te juzgo De la musiquita Que vos escuchás Al Peti Se lo respeta El Peti Es el Peti Y nadie Te va a decir nada O sea, pelado No te pueden ni escuchar Es lo que me han dicho Pará ¿Podemos hacer algo? Ok ¿Por qué? ¿Vos vas a pasar con tus primas Esta Navidad? No, no, no Por suerte este año Paso con mi pareja Que mi pareja sí te va Bueno ¿Por qué no vamos a saludar A tus primas? No, no Dejálas ahí Donde están tranquilamente Peti, yo no tengo esos problemas Mis padres se murieron hace años Y al resto de la familia No le doy bola en todo el año Como no soy nada hipócrita En las fiestas Hago lo mismo Dice Almiro Yo también Hola Peti, a mí me pasó lo mismo Dice Adri Yo conocí una sobrina Que se tiraba arriba del tío Adelante de la novia del tío Lucía y José se llamaban Lamentable, lo vi yo Pará ¿Lucía y José? Lucía y José me suena Dios Lucía y José Bueno Peti y yo Estaba en Dice Estaba en la fiesta de Nochebuena Fuimos al arbolito A buscar los regalos Después de los fuegos artificiales Cuando volvimos habían levantado la mesa ¿Qué? Se terminó la fiesta ¡Hala, puya! Mi abuela no dejaba hablar ni de política ni de fútbol Nunca tuve una mala navidad ¡Hola! 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 ¿Quién sos? ¿Quién es? Soy... Ponerle... ¡Ronaldo! Ronaldinho ¿Cómo estás, Cristiano? Estoy bien Cada vez me acuerdo Nada más, ¿no? Claro ¿Cómo estás, Ronaldo? Bien Impecable Ronaldo Hoy Hoy Historias Sí Sí Historias de problemas y discusiones en Nochebuena Sí Te cuento Te escuchamos Mirá Nosotros viajamos un montón de kilómetros Como 500 kilómetros para pasar Con mi hermana y la familia de ella En Montevideo ¿Dónde? Bien ¿De dónde sos? No sabíamos que había problemas entre mi cuñado y mi hermana Nos enteramos cuando llegábamos ahí Pará Pará, pará, Ronaldo Pará ¿Vos de dónde sos? ¿De un departamento de arriba del Río Negro? Sí Estoy haciendo... Hacemos frontera con Brasil Oh, bien Entonces Bien de lejos Claro Se vinieron a Montevideo a festejar la Nochebuena Claro Estaba organizado y viajamos ¿Dónde? Como te digo No sabíamos que había problemas Pará, pará ¿Pero a dónde iban? ¿Dónde venían? Venían A la casa de mi hermana y de la familia de ella Bien A la casa de tu hermana y su familia Bien Ya Llegamos Todas en una buena Sí Tomando, comiendo, festejando Sí Y yo vi que mi cuñado estaba muy serio No, él no participaba Y él era bien amable Era una persona muy expresiva ¿Tú cuñado? ¿Esposo de tu hermana? De mi hermana Y de mi hermana O sea, el dueño de casa Sí Sí Sí, sí, el dueño de casa Bien, perfecto Y a pesar de que estábamos en la mesa sentados Y bueno, bromeando Tiro un pedacito de comida Sí Y otro tirote un pedacito Y después uno tiró un vaso con refresco Y empezamos a hacer una guerra con... Pará No, no, no No, no, no Pará Pero eso Usted está mal de la cabeza No es normal No se tiran la comida Por más que sea un pedazo de pan No se tira No, no, es avisar ¿Y? Y bueno Y empezamos con la guerrilla esa Y terminamos agarrando una manguera Y terminamos mojándonos Pará Ronaldo Todo por arriba de la... ¿Eh? ¿Vos qué tiraste? Yo tiré de lo que tenía a mano ¿Qué era? ¿Te acordás? Sí Y no me acuerdo qué era No sé Sándwiches Algo saladito Algún refresco Algo de cerveza Pero era una guerrilla Sí, sí Alimenticia Era una guerrilla General Bien Y todo esto Mi compadre sentado en la cabecera de la mesa Mirando Mirando No participaba Tu cuñado no participaba Sino que No Observaba cada detalle de Esa guerrilla que se armó Te tiro un pan Tiraba un sándwich Una empanada La torta La pasta frola La pascualina Sí La muzarella Iba todo Sí ¿Y qué pasó? En un momento Cuando estábamos en plena fiesta Pasándolo bien Pará, pará Después de esa guerrilla De comida No, no En plena guerrilla Ah, en plena guerrilla Sí En plena guerrilla Él se levanta Agarra la mesa Con las dos manos De la puerta La levanta Y tira todo ¿Qué? Ay, Dios mío Vos sabés, Ronaldo Que mientras vos Lo estabas contando Era como que yo Lo estaba viendo El tipo Tragó saliva Un minuto Dos minutos Cinco minutos Diez minutos Miraba Como se estaban tirando De un lado al otro Con los sándwiches Con la muzarella Con la torta La pascualina Todo Whisky Y se levantó Agarró La cabecera De la mesa Y tiró todo Y la dio vuelta Todo lo que arriba Imagínate La fiesta Terminó Quedábamos todos Petrificados ¿Y vos te viniste De Rivera Para eso? Sí Para eso ¿Para? Sí, tú sabes Que el loco Bajó Estábamos en la azotea De la casa Bajó Y se fue Para el cuarto Sí Y yo vi que mi hermana Se puso adelante Y no lo dejaba pasar Imagínate la situación Sí, claro Sí Entonces El El La quiso forzar Para sacarla Y yo me paré Delante de él Claro Porque Es tu hermana Es tu hermana Por eso Le digo No, loco No va a estar De tu cuarto No, pero yo le hubiera Buscado una ropa Para él No, no Vení mañana Y venís a buscar tu ropa Yo Era invitado Tuve que Hacer eso Para evitar Un problema mayor Porque vi que Se iba a complicar Claro Y al final Le dije Para entrar a tu cuarto Vas a tener que Pasar por encima de mí Encima de mí Para Y el hombre se ve Que recapacitó Sí Y se fue Atención Se fue Y bueno Nosotros Al rato Tuvimos un rato más Y después Nos vinimos Cuando tuvo que ser tranquilizo Y después me enteré Que no volvió más A la casa Y ahí se separaron Del todo Con mi hermana O sea O sea Que vos No sabías Que tu hermana Y su marido Estaban en Digamos Una situación Tensa De relación Sí No No sabía nada Me enteré de ahí Después mi hermana Me contó Todo lo que estaba pasando Y se fue El detonante El tipo Venía acumulando Cargas Hacía tiempo Claro Oíme Tu hermana Está más tranquila Ahora No Pobrecita Esa Esa vez que Falleció De COVID ¿De COVID? La pucha Pará ¿Te seguís hablando Con tu ex cuñado? Tenemos relación Muy esporádica Estamos bastante Pero llamalo 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 mañana Que el sábado Es noche buena Y capaz que nos invita A ir allá A la casa ¿Viste esos tipos Que están No abren la boca Están todo el día Mirando Mirando Hasta que explotan Nos vamos a la pausa Se viene la palabra Clave Clave Al ciento uno Siete Clave Al ciento uno Siete Luego de la pausa Clave Al ciento uno Siete Jugamos La palabra clave De hoy Tiene que ver Con Navidad Treinta personajes Jugamos a treinta personajes También Ponés personajes Al ciento uno Siete Y te cuento Que Papá Noel Hoy Trae los Smartphone TCL Gentileza De Movistar Poné Movistar Al ciento uno Siete Cuanto más mensajes Envíes Más chances Tenés Desde todo el país Desde cualquier compañía Movistar Al ciento uno Siete Y al Cero nueve Cuatro Dos ocho Dos Ocho cero Dos Papá Noel Me traes Por favor Papá Noel Una vez Final